Cuando me encuentro con Fidel, esperaba un hombre que tuviera golpeado psíquicamente, intelectualmente por el fracaso que había tenido el desembarco. Lo encuentro y empiezo a conversar con él. Tres horas, Fidel hablando. ¡Qué clase de hombre! ¡Qué idea! ¡Qué fijación de su idea! Y tener esa fe y ese valor tan grande, aquello es lo más grande que había. Fidel tenía en su mente la continuidad de José Martín completa y él iba a cumplir lo que José Martín no pudo llegar. Y así lo hizo. La cosa es que yo me quedé impresionado. Ahí me captó.